Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 199 de Kimetsu no Yaiba Titulado El Amanecer del Primer Año Un capítulo que estuvo sencillamente espectacular, vimos grandes cosas de Musan Además parece que Tanjiro corre mucho peligro pero ya iremos hablando de cada una de estas cosas Honestamente el capítulo está tremendo, estamos muy cerca de ese tan esperado capítulo 200 En el cual podríamos ver una culminación realmente épica Pero bueno un pequeño comentario, la verdad es que tuve problemas para notificar el video anterior que es sobre las lunas inferiores Se los dejo aquí en la tarjetita por si no la han visto y bueno espero que este se notifique correctamente Y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y como recordaremos en el capítulo anterior tanto Tanjiro como Sanemi tenían contra un muro a Musan atrapándolo Para que así la luz del amanecer, la luz del sol le diera de lleno y pudiera desaparecer De hecho en el capítulo justo habíamos terminado en esa escena donde se veían los primeros destellos de luz Que se dirigían directo hacia Musan En la primera página de este capítulo podemos ver como Musan ve de frente su muerte Así es, ve los rayos del sol venir hacia él Y eso le causa una enorme desesperación por lo que podemos ver en este punto O bueno también había mencionado que Iguro prácticamente había sido comido por Musan Con el objetivo de proteger a Tanjiro y así pudieran retenerlo aún por más tiempo Pero Musan al ver tan cerca su muerte comienza a realizar unas ondas de choque No estoy seguro si son las ondas de choque eléctricas o simplemente es pura desesperación y fuerza bruta Pero vemos como con esto arroja prácticamente a todos los que lo estaban sosteniendo Incluyendo Sanemi e Iguro El único que logra sostenerse en pie y reteniendo a Musan aún es Tanjiro Pero así es, le costó un alto precio ya que podemos ver como Tanjiro pierde el brazo izquierdo Honestamente sabemos que esta cocodrilo asesina la mangaka Tiene demasiada afinidad a quitarle miembros del cuerpo a los personajes Ya lo había hecho con muchos personajes pero ahora le tocó el turno a Tanjiro Y es que Tanjiro ya había perdido un ojo y también le quitan un brazo ¿Qué más? ¿Qué más le quieren quitar al pobre de Tanjiro? Aunque todos dicen que aún sirve y bueno esperemos que sí Pero vemos que Tanjiro a pesar de haber perdido su brazo sigue con una determinación inquebrantable Reteniendo a Musan incluso con su único brazo que le quedaba Para seguirnos repitiendo que actualmente ya no puede hacer más posturas debido a que está el límite de su resistencia De hecho el capítulo anterior se confundió un poco esta frase Pero ya en la traducción oficial dice que Tanjiro ya no puede realizar más posturas Por el hecho de que está demasiado cansado y simplemente no puede lograrlo Por lo cual lo único que intenta es retener a Musan el mayor tiempo posible Pero posteriormente podemos ver como aparece una segunda mano para retener a Musan Y así es en ese momento también se une Giyu Tomioka Un personaje que ya estábamos esperando ya sabíamos que venía Pero aún no lo habíamos visto aparecer y finalmente Giyu ha llegado La verdad es que es muy curioso ya que Giyu perdió el brazo derecho y está usando el brazo izquierdo Entonces tanto Tanjiro como Giyu funcionan como un complemento el uno del otro Y juntos pueden ejercer la fuerza suficiente para seguir reteniendo a Musan al menos por unos momentos más Una escena simplemente épica algunos la malinterpretaron pero bueno la verdad es que si es un poco graciosa Tomándola desde esa perspectiva pero bueno la verdad es que me gustó esta parte de Tanjiro y Giyu trabajando juntos Vemos como Musan se está viendo afectado por Tanjiro y Giyu Además de que por primera vez el sol le pega de lleno quemándole parte de la cara A lo que Tanjiro comienza a pensar que la luz pronto lo va a desintegrar Y que solo queda un poco más de retenerlo ahí ya que ya está haciendo efecto la luz del sol Y podemos ver lo que podría ser la última sonrisa de Tanjiro Así es, vemos que Tanjiro se encuentra feliz debido a lo que está sucediendo Debido a percatarse de que finalmente se va a lograr el objetivo por el que todos han peleado Pero en ese momento Musan comienza a hincharse A hacerse cada vez más grande tomando la forma de un bebé demonio La verdad es que como había mencionado de hecho en un directo de spoilers Esta es una escena demasiado bizarra recordándome a escenas de bebés zombies o algo por el estilo Y realmente cuando veamos esta escena animada va a ser algo muy interesante Pero bueno la verdad es que esa transformación si me dejó algo sorprendido por parte de Musan No sé muy bien de qué forma le sirve hincharse Probablemente bueno uno para escapar claro Y otra tal vez para resistir aún más ante la luz del sol Ya que tiene mucho más cuerpo o capas que destruir al menos eso podría creer Y después vemos algo terrible Tanjiro es absorbido por este Musan bebé Es algo sorprendente vemos como Tanjiro es tragado Mientras que Tomioka es expulsado hacia el exterior Tomioka si logra liberarse pero Tanjiro es absorbido por Musan Algo interesante que podemos analizar en este punto es que Si llegara a morir Tanjiro Tomioka sufrirá demasiado Ya que se estaría repitiendo la historia de que no pudo proteger a sus seres queridos A las personas que le importaban no pudo protegerlas Es más incluso lo protegieron a él y se sacrificaron por él Algo que sería realmente brutal y despiadado para el propio Tomioka Pero bueno tenemos fe en que Tanjiro pueda sobrevivir todavía Vemos que Musan bebé empieza a desplazarse con el objetivo de escapar del sol A lo que podemos ver a Kiriya Uyashiki diciendo que lo tiren Y que no permitan que vaya a la sombra Ya que actualmente pues ya no tiene demasiado poder Ya es solamente un monstruo gigante Pero sin el poder o velocidad suficiente para pelear A lo que podemos ver que aún quedan muchos cazadores de demonios Que arrojan un librero sobre el mismo Musan La verdad es que es una escena muy genial No sabía que ellos siguieran con vida Pero al parecer todavía había cazadores de demonios Esperando la oportunidad de hacer algo importante Y bueno al fin les llegó la hora y lo realizan sin ningún miedo Como siempre hay que darle reconocimiento tanto a los cazadores como a los Kakushi Ya que si en esta escena intervienen los cazadores al arrojarle el librero Y retener un poco a Musan Pero posteriormente también aparecen los Kakushi con autos Impactando a Musan de lleno con autos La verdad es que esta es una escena muy graciosa A mi personalmente me gustó mucho Como toman los carros, los conducen y los impactan directamente contra Musan Es algo espectacular Y vemos como Kiriya se sigue preocupando por ellos O sea no los trata como simple carne de cañón Él se preocupa por ellos, no quiere que mueran Al momento que los Kakushi atacan con los autos Dice que retrocedan, que se regresen Porque en ese lugar es peligroso Vemos como Musan de un puñetazo logra aplastar el auto En donde iba un Kakushi Pero afortunadamente logra salvarse En serio nos desmiembran a los pilares A Tanjiro y a todos los demás Pero los Kakushi están protegidos Por lo menos algo nos está dando Pero bueno continuando con la pelea Ahora los Kakushi empiezan a empujar un autobús Para así bloquear el camino de Musan Y no puede escapar de la luz del sol Vemos que Kiriya los sigue guiando Diciéndoles como van a bloquear el camino Además de que los Kakushi están muy determinados A bloquear a Musan De verdad ellos son increíbles Vemos como dicen que no retrocederán A pesar de lo que les suceda Ya que los pilares no pueden pelear más Así que se sienten responsables por esta situación Gritando que no van a retroceder Y vemos como Kiriya desesperado Les dice que no mueran Y que den un paso atrás Ya que va a pensar otra estrategia Como dije recalco mucho lo que Kiriya hace En lugar de decirles algo que por ejemplo Diría Erwin De sacrificense por la humanidad Ustedes tienen el poder de hacerlo Él dice lo contrario Él dice traten de salvarse Traten de cuidarse en este punto Ya que es muy peligroso Pensaremos en otra cosa que no dependa De asesinarlos a todos Y creo que esta actitud me encanta de Kiriya Esa actitud de quererlos salvar Y es por esa misma actitud Que creo que todos los personajes Como Kakushi Como los pilares Siguen a el patrón Ya que él los cuida Y los quiere muchísimo Y le importan demasiado Así que ellos se sacrifican Por voluntad propia No es necesario que se los ordenen Y es algo sorprendente Pero antes de que el bebé Musan Logre impactar con un puñetazo A los Kakushi Vemos que aparece Sanemi Con la respiración del viento Novena postura Tifón peligroso Lográndole cortar un brazo A Musan Vemos como el sol sigue avanzando Y de hecho Musan Ya se encuentra quemado De cierta parte de su cuerpo Pero aún así Sigue intentando escapar A lo que ahora sí Vemos la aparición de Himejima Utilizando sus cadenas Para tratar de retener Al mismísimo Musan Con simple fuerza bruta Vemos como Himejima Empieza a jalar Con todas sus fuerzas Ya que sabemos que Actualmente Si mal no recuerdo Perdió un brazo Y una pierna Creo que así es como está La situación de Himejima Pero vemos que nuevamente Los Kakushin Siguen apoyando la situación Ya que también Lo jalan ellos mismos Tratando de aumentar La resistencia de Himejima Siendo algo tremendo Y espectacular Que me encantó Después de aplicar La suficiente fuerza Logran jalar a Musan Hacia atrás Dejándolo de espaldas Y haciéndolo Que se queme aún más Sin que él logre escapar Vemos como Kiriya Quiere que Musan Desaparezca ya Ya que ya es el momento También vemos a las hermanas Desesperadas Orando y pidiendo A Dios Que esto se logre Ya que están demasiado Cerca de derrotar a Musan Y vemos como Musan Empieza a tomar otra opción Intentándose meterse Al suelo Y escapar por ahí De hecho esta es una estrategia Que nos preguntábamos Por qué Musan No había usado antes Ya que vimos Como perforaba muy fácil El suelo Con sus ataques Así que en teoría Era posible Que él escapara por el suelo Como dije No sé por qué No lo habrá hecho antes Pero bueno En este punto Decide hacerlo Escapar por el suelo Aunque Himejima Y los demás Siguen tirando de él Para que no escape Vemos como tanto Giyu como Sanemi Se levantan nuevamente Para realizar un ataque A Musan Y así acabarlo Nos estábamos preguntando Cuál era la técnica Que estaba usando Tomioka Para atacar a Musan Ya que este dragón Se veía un poco diferente A la décima postura Que tanto usa Tanjiro Pero al parecer Si era la décima postura Aunque el mismo Tomioka Comenta que es complicado Realizar estas formas Con un solo brazo Y debe ser Además de que es El brazo izquierdo También vemos a Sanemi Usando la respiración Del viento Quinta postura Vendaval del invierno Para tratar de atacar Lo más posible A Musan Para después ver La reaparición De Higuro El pilar de la serpiente Utilizando su cuarta postura Inclinación A ver Creo que Kaburamaru Sigue con vida También Así que esto Me hace muy feliz Realmente Ya dábamos por muerto Higuro Porque es muy complicado Sobrevivir Prácticamente Musan Se lo estaba devorando Pero al parecer Sigue con vida Esto es sorprendente Aunque si se nota Que está demasiado herido De todo el cuerpo Podríamos decir Pero afortunadamente Sigue con vida Y luchando Hasta el momento Vemos como Himejima Dice que están al límite Ya que no pueden resistir más Deseando que Musan Muera por favor Viendo como se rompen Las cadenas De Himejima Y finalmente Musan Trata de escapar Hundiéndose cada vez más En el suelo Pero en ese momento Cuando Musan Estaba cerca de escapar Vemos La mano De Tanjiro También viendo Este soporte Usado por el mismo Rengoku Así es Vemos que Tanjiro Realiza un ataque Que también podría ser El último Desde adentro Del cuerpo de Musan No sé si esta Haya sido su estrategia Pero creo que Musan Cabó su propia perdición Al absorber a Tanjiro Aunque probablemente No lo absorbió Correctamente Es decir No lo devoró Ya que Tanjiro Al parecer Pudo retenerse adentro Pero vemos que Gracias al ataque De Tanjiro Logra hacer que Musan No pueda escapar Por la tierra Y se levante nuevamente Para recibir Todos los rayos Del sol de lleno A lo cual Podemos ver El grito De Musan Totalmente Desesperado Y ahora si Viendo como Comienza a desaparecer Parte por parte Dejándonos Con la última frase De la luz vertiginosa De la esperanza Creada por todos Nosotros Y es este El punto Donde podríamos Ya casi asegurar Que Musan Ha sido Acabado O eso Podríamos decir Ya que se ve Muy complicado Que lo logre En este punto Vamos a ver Que ocurre En el próximo episodio Yo creo Que el tema Más interesante Es saber Que ocurrirá Con Tanjiro Está ocurriendo Un escenario Que muchos Podríamos ver Venir Y al parecer Si se puede Dar Que es Que Tanjiro Junto con Musan Desaparezcan Al mismo tiempo Se de este sacrificio Sabemos que Probablemente En el próximo capítulo Se de la llegada De Nezuko Humana Para ver A su hermano Tanjiro Ya sea en sus últimos Momentos O que logre sobrevivir No se que es Lo que vaya a ocurrir Pero si Este ya creo Que va a ser El final de Musan No creo que haga más O al menos Eso creo No estoy completamente seguro Pero bueno Ya veremos Que es lo que sucede Estamos muy cerca Del final Al menos El final de Musan O si deciden hacer otra cosa La verdad es que No estoy seguro Pero creo que El próximo capítulo Del 200 Va a ser esencial Para la historia Y ahí veremos Cómo se va a seguir Desarrollando Y bueno Pues esto sería todo Por el video de hoy La verdad es que Me encantó el capítulo Está increíble Realmente tenso Y bueno Déjenme todos sus comentarios Sus opiniones Al respecto del episodio Y denle like Si les gustó el video Suscríbanse Si no lo están Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!